La hondureña Kenzie Torre fue condenada este viernes en Miami, Estados Unidos a 37 meses de prisión por conspiración para lavar dinero. Desde el Centro Federal de Detención en Miami, la hondureña había confesado que ella no lavó dinero, sino más bien que sirvió de enlace para que las personas que sí blanquearon activos se conocieran. A inicios de este mes, la justicia de Estados Unidos ordenó la confiscación de bienes y cuentas bancarias a la hondureña Kenzie García Torres. Al ser sentenciada por una violación de conspiración por lavado de dinero, la demandada perderá en favor de los Estados Unidos cualquier propiedad, real o personal involucrada en el delito, señala documentos federales a los que tuvo acceso la prensa. Los documentos señalan que Torres aceptó la confiscación de 121.382 dólares y de cualquier otro bien obtenido ilícitamente. Un agente infiltrado de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos reveló que la hondureña Kenzie Torres estaba involucrada en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. A inicio de año, ella fue detenida en Miami y admitió la culpa. Los agentes lograron identificar cinco operaciones en las que Torre envió dólares a Honduras. El monto, de acuerdo con la información oficial, fue de 1.8 millones de dólares. Según la Fiscalía, las transacciones se hicieron entre octubre de 2018 y julio de 2019. Las cinco transacciones que involucran a la señora García Torres se llevaron a cabo bajo la dirección de una persona, líder financiero de una organización criminal hondureña, dijo Michael Caruso, abogado de La Hondureña. De su lado, los fiscales que conocieron el caso señalaron que ella recibió pago de comisiones después de las entregas en efectivo a Granel.